Comienza la segunda y última fase de las elecciones parlamentarias en Egipto. Los colegios abrieron el domingo y no se cerrarán en 13 provincias hasta la tarde del lunes. Los egipcios eligen a su primera asamblea legislativa desde 2012. En los escaños reservados a los partidos se espera una victoria clara de la coalición por amor a Egipto, favorable al presidente Abdel Fattah al-Sisi. He venido a votar por el bien del país y el futuro de la juventud para vivir en seguridad y con estabilidad. Espero que nuestro país se mantenga fuerte. Espero que este parlamento sea diferente a los anteriores y espero también que podamos hacer cambios positivos en nuestro país a través de la cooperación entre todos los sectores de la sociedad. La falta de opciones reales unido al complicado sistema electoral y el hastío de los egipcios tras ocho citas con las urnas en los últimos cuatro años anticipan una participación escasa. Al nuevo parlamento le esperan numerosos retos. Uno de los más importantes es la erradicación de la pobreza y el deterioro de los servicios básicos. Mientras los ciudadanos de Egipto siguen esperando los frutos de la revolución hace cuatro años ya. Muro News, Al-Qahira.